Me permito presentar la siguiente conferencia magistral, titulada Vulnerabilidad Social, Desastres y Educación. Nos acompaña como moderadora la doctora María Guadalupe Medina Márquez, profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Arquitectura del AUAEM. Y con gran honor de tener aquí con nosotros al doctor Jorge Dedmer, investigador titular de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Muchas gracias y felicidades porque todavía contamos con su valiosa presencia en este evento, ya estamos en la última conferencia para dar cierre a este evento, pues tan importante para no solamente nuestra formación académica, sino de vida. El doctor Jorge Alberto Dedmer es doctor en Ciencias Sociales, con especialidad en Sociología en el Colegio de México, maestro en Ciencia Política y licenciado en Sociología. Investigador, investigador asociado C de tiempo completo, compide de ENEL y SUNAM. Su área de investigación es en estudios de la educación y la ciencia, sus temas de investigación se relacionan con políticas de educación, ciencia y tecnología, convergencia y diferenciación en educación superior, sociología de las profesiones, sociedad del conocimiento, redes y flujos. Ha impartido cursos a nivel licenciatura, maestría y doctorado en la UNAM. Imparte el laboratorio de análisis de redes sociales aplicado a las ciencias sociales y algunos de sus proyectos de investigación se relacionan con educación y pobreza en comunidades rurales del estado de Hidalgo y análisis de redes sociales aplicado al estudio de ciudades medias y pequeñas en el centro de México, entre otras más actividades. Doctor Jorge Alberto Dedmer, bienvenido a este evento y muchísimas gracias por contar con su presencia. Entonces, le cedo el micrófono para que entremos ya en materia. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecerles a la doctora Elisa Lugo Villasenor, directora del SIDU, y a la doctora Aura Rojas Mendoza, jefe del Departamento de Servicios Académicos, quienes muy amablemente me hicieron la invitación para estar aquí esta mañana. La verdad es que, bueno, también un agradecimiento para ustedes porque han escuchado muy atentamente casi cuatro o cinco horas de discusión, en donde yo creo que, digamos, se han llevado ya un conocimiento mucho más completo de lo que son los desastres naturales y antropogénicos y de, digamos, todas las estrategias que se desarrollan para poder enfrentarlos. Lo primero que quisiera decir es que la verdad es que el estudio de los desastres naturales y antropogénicos es un área muy compleja. A mí me da mucho gusto tener a muchos estudiantes, había más en la mañana, pero con los que son suficientes, para que puedan reproducir este conocimiento que se nos ha transmitido toda la mañana. En particular, yo me siento muy honrado de que me hayan dejado al final, porque muchas cosas creo que las voy a decir muy rápido y otras me voy a detener un poquito para dejarlas recalcar un poquito más y dejarlas en la manera de lo posible en la conciencia de ustedes, de manera que se sigan interesando por esta importante área de estudio. Como todas las personas y los académicos que estudiamos desastres, nosotros atendemos básicamente en primer lugar a nuestro marco teórico, a nuestras definiciones de lo que consideramos un desastre natural, arriesgo, amenaza, etcétera. No voy a repetir mucho de lo que aquí se ha dicho por la mañana, pero sí me interesa dejar claro que un desastre natural combina tanto, digamos, factores de tipo natural o humano y el tema de la organización social. Las definiciones son muchas, algunas hay incluso discrepancias entre ellas, y he tomado la de UNESCO, que me parece, digamos, la más neutral en términos de la discusión teórica, en donde dice que básicamente un desastre es una disrupción grave del funcionamiento de una comunidad o una sociedad en cualquier escala, debido a fenómenos peligrosos. En donde, digamos, hay condiciones como la exposición, la vulnerabilidad y la capacidad que ocasionan pérdidas de humanas y daños materiales. Ya nos expusieron por la mañana el modelo típico de Genapred, de que el riesgo está en función del peligro o de la amenaza, la vulnerabilidad, o sea, la incapacidad de responder a ese peligro y la exposición misma a la situación. Este es un esquema de Genapred, en donde básicamente aquí el peligro es visto como una probabilidad de ocurrencia. La exposición, la cantidad de personas que están expuestas a ese peligro o amenaza y la vulnerabilidad, que es, digamos, la propensión a que el sistema expuesto, seres humanos o sistemas comunitarios o sociedades más amplias, sufren algún daño. La verdad es que si uno traduce estos elementos a la vida actual, pues realmente nosotros estamos expuestos a muchísimos peligros, desde que salimos de nuestra casa hasta que llegamos a la escuela y de regreso. Ahora, es importante tener claro la idea de la vulnerabilidad. Hay muchísimos conceptos, hay muchísimas acepciones de la vulnerabilidad. Básicamente aquí la vulnerabilidad es entendida como la capacidad de los sistemas sociales, de las comunidades y de las personas para enfrentar riesgos, o la incapacidad, mejor dicho, para enfrentarlos y para, digamos, resolverlos. Aunado al término de vulnerabilidad, también está el tema de la resiliencia. La resiliencia básicamente es el ajuste, es una capacidad universal que permite a una persona o a una comunidad prevenir, minimizar o superar el daño o los efectos de la adversidad. Este tema de la resiliencia es muy importante, como lo acaban de exponer los compañeros que me antecedieron, porque precisamente antes se hablaba mucho del antes, durante y después cuando había un desastre natural. Lo cierto es que este fenómeno de la capacidad de resiliencia, de ajuste, es muy importante en situaciones donde el medio ambiente está cambiando mucho, donde los fenómenos naturales extremos son cada vez más frecuentes, incluso los fenómenos, digamos, los factores antropogénicos. Como decía, hay distintos tipos de vulnerabilidad. En la mañana se nos hablaba de la vulnerabilidad social, se hacía mucho énfasis por parte de una de las expositoras. En un trabajo, Vilce Chaus, que ha sido uno de los iniciadores del análisis de los desastres en América Latina, distingue al menos ocho tipos de vulnerabilidad. Y cada una tiene una característica específica, la vulnerabilidad física, la vulnerabilidad económica y la vulnerabilidad que se remitía básicamente al tema de la pobreza o de las condiciones socioeconómicas de los pobladores o de las comunidades. A mí me parece importante como sociólogo poner énfasis en este tema de la vulnerabilidad, hacer énfasis en el tema de la vulnerabilidad social, porque generalmente lo atribuimos a la pobreza y a las debilidades o, digamos, situaciones socioeconómicas deficitarias. Pero la verdad es que si uno se fija, un desastre barre a todas las clases sociales. Si ustedes se fijan en el sismo del 2017, el 19 de septiembre de 2017, el desastre se dio incluso en algunas zonas socioeconómicamente importantes de la ciudad de México, la Colonia Condesa, la delegación Benito Juárez, etcétera, etcétera. Pero algo que es importante es que la capacidad de recuperación de las personas de estrato socioeconómico alto fue mucho mayor y más rápida que aquellas que venían, digamos, o que estaban en una situación más deprimida y más debilitada económicamente. Y eso es importante porque hay que distinguir siempre, decíamos en los años 80, los desastres afectan a los más pobres. Sí, pero no sólo por ser pobres, sino porque tienen menores recursos, menores capacidades para poder responder a una situación cómoda. Decía yo, en una perspectiva sociológica, los desastres, y eso se viene trabajando ya desde la sociología norteamericana, que fueron los iniciadores en esta reflexión, los sociólogos norteamericanos, Daens, Cuarantelli y otros, en términos, digamos, de que los fenómenos, los desastres naturales o antropogénicos son fenómenos eminentemente sociales. ¿Por qué? Porque son producto de una interacción entre el individuo, las comunidades o las sociedades con su medio ambiente. De la manera como nosotros tratemos a nuestro medio ambiente, que contaminamos, si contaminamos ríos, si, digamos, vivimos en laderas peligrosas, si, digamos, estamos en áreas, digamos, donde caen tornados, serán tornados o serán lluvias intensas, pues la posibilidad de sufrir un daño es mucho más elevada. Lo que ven ustedes aquí en esta gráfica es precisamente un poco una revisión de los grandes desastres o catástrofes naturales que se han dado en el mundo desde los años 50. Y aquí lo que me interesaría resaltar, si ustedes se fijan en la gráfica, es que las barras en color azul, a partir del año 65, no, 85, van en aumento. ¿Qué quiere decir? Estos son desastres, digamos, inundaciones, las barras en verde, por ejemplo, tormentas, y otros eventos, por ejemplo, los que tienen que ver con la barra amarilla, y que son, digamos, cuestiones que tienen que ver con olas de calor o también heladas, etcétera, van en aumento. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir esta gráfica al final es que los factores, digamos, de riesgo se han ido incrementando, ya sea por el cambio climático, pero también por otras formas, digamos, en las que nosotros estamos tratando el enriquecimiento de las ciudades, los procesos de urbanización y desertificación, por ejemplo, en el campo, son por esos factores los que están incidiendo en que algunos desastres se vayan agudizando y la frecuencia vaya siendo cada vez mayor. Lo que tienen ustedes aquí en esta serie de mapas es simplemente el hecho de que México está expuesto a una multitud de desastres. Si bien el país tiene una posición privilegiada, digamos, desde el punto de vista geográfico, tiene mares, tiene costas, tiene grandes zonas, digamos, naturales, lo cierto también es que estamos en una región expuesta a muchos tipos de desastres y de fenómenos naturales que se pueden convertir en desastres cuando se convierten en extremos y se combinan con una organización social eficiente. Lo que tienen ustedes aquí es precisamente una clasificación de los agentes desastrosos por origen y daño y lo que quisiera recalcar de este cuadro es que precisamente los desastres de tipo hidrometeorológico han ido a aumento, los que están en azul. Los desastres de tipo tecnológicos, industriales y químicos también han ido a aumento. Y no obstante ello, también tenemos problemas sanitarios de gran envergadura. Por ejemplo, el tema de la influenza, el tema del cólera en los años 80 fueron y han sido, digamos, ya situaciones con las que se tienen que lidiar de manera más intensa. Por último, los desastres socioorganizativos. Los desastres socioorganizativos tienen que ver con accidentes humanos, aéreos, terrestres, con delincuencia organizada, con sabotaje, con terrorismo y también con grandes concentraciones masivas. Creo que esta parte de los desastres socioorganizativos la debiéramos tener cada vez más presente. En mi opinión, muy particular, la probabilidad de que uno muera en un sismo o muera en una inundación es mucho más baja de la que uno muera, por ejemplo, en un asalto o en un secuesto o en un enfrentamiento entre delincuentes. Y el caso más claro de esto es Culiacán. Quisiera llamar la atención sobre este caso en particular, porque eso nos debe llevar la atención, y ahorita voy a referirme en la segunda parte de mi plática, al tema de la seguridad en las actividades. Si debiéramos tener, como lo mencionaba hace rato el compañero de esta universidad, tener protocolos muy claros de qué hacer en situaciones de enfrentamiento que ya ha pasado en el norte, ya hay escuelas que han sido objeto o han quedado en medio de una balacera entre delincuentes y ha habido niños y maestros dañados por estas situaciones. Si debiéramos insistir en la ansiedad de contar con protocolos para enfrentar estas situaciones y además transmitirlos y hacer conscientes a los estudiantes de estas situaciones. En este cuadro, que es un cuadro de resumen, básicamente abarca los desastres naturales acaecidos en México de 1929 a 2005. Las rayas en rojo, los marcos en rojo, lo único que quieren señalar es precisamente que ha habido tres tipos de desastres que son cada vez más importantes. Los sismos, las inundaciones y lo que tiene que ver con tormentas y tornados, etc. Todas estas cosas han provocado no sólo ya una cantidad de vidas que se pueden ver en la columna de personas afectadas, sino también el costo en términos de impacto en el producto interno bruto, por ejemplo, en términos de dólares. Este es otro cuadro que simplemente aquí lo que está señalando son los sismos. Y lo que quería señalar otra vez los marcos en rojo es que, por ejemplo, los sismos más fuertes se tuvieron de 7.5 grados a 8.3, se tuvieron en Chapópan, en Oaxaca y en Jalisco en los años 1890 a 900. Y de ahí en adelante no hubo sismos de gran impacto como hasta el sismo de 1985, que es el que está en la segunda... Ahora, como se ha mencionado también varios de los expositores y esta plática intentaría recuperar un poco de esos señalamientos que ellos hicieron, contamos ya con una infraestructura, con un sistema nacional de protección civil que abarca distintas dependencias de gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal. Y obviamente estamos mejor preparados para enfrentar situaciones de desastre. Esto que ven aquí, en el siguiente cuadro, es un protocolo, es como actúa precisamente el protocolo de actuación del Sistema Nacional de Protección de Desastres. Y lo que vemos en los triángulos en la parte de arriba es precisamente cuando un desastre supera la capacidad de respuesta del municipio, entra inmediatamente el gobierno estatal. Si el gobierno estatal no puede enfrentar la situación de desastre, entra inmediatamente el gobierno federal. Para ello entonces se cuenta, por ejemplo, con una organización que es el Plan DN-III. El Plan DN-III está diseñado específicamente para atender, como ustedes saben, a la población en casos de desastre. Hace un momento platicaba yo con el presidente municipal de Jojusla y le preguntaba yo, bueno, ¿quién coordinó la situación? Yo inmediatamente ese se dio el fenómeno y el desastre en Jojusla y me decía el ejército. Y si yo en ese momento no era presidente municipal, yo llegaba, se me unieron algunas personas para ir formando las brigadas, pero quienes tomaron el control de la situación y organizaron, digamos, la situación de rescate y de ayuda en los momentos inmediatos al desastre fue el ejército. Entonces el papel del ejército es muy importante. También quería mencionar en el siguiente cuadro cuáles fueron, como parte de esta infraestructura que se ha ido construyendo a partir de los años, las radiodifusoras y televisoras en la Ciudad de México y en el Estado de México que apoyan la difusión de la alerta. Ahí lo que ustedes tienen es precisamente qué radiodifusoras están reproduciendo la señal y qué capacidad tienen de transmisión de la alerta. Ahora, a mí me gustaría señalar aquí un tema que es polémico y que es ahora las apps que se han creado en donde ustedes reciben en su celular la señal de la alerta sísmica. Ya será esa situación, ya muchas personas pueden acceder a esta señal. Es un tema muy polémico porque mientras algunos estudiosos del tema y algunos analistas piensan que esto podría generar mayor caos al estar en lugares cerrados, por ejemplo, en el metro, por ejemplo, en el transporte, por ejemplo, en las escuelas, podría generar mayor caos al recibir una señal de esta naturaleza. Otros piensan que es un factor de ayuda para poder, digamos, tomar las medidas y protegerse del desastre. En fin, es un tema de debate todo el tema de la alerta sísmica. Por lo otro, la otra parte que tiene que ver con la alerta sísmica tiene que ver con que solo se recibe señal de los sismos que se producen en la parte de Guerrero. Los sismos de Michoacán y de otras zonas parece que no están, digamos, no están conectadas las alertas directamente o no llegan de manera tan clara como en el caso de Guerrero. Yo quería señalar también el tema de las redes sociales. Como ustedes saben, en el sismo del 85, las redes sociales jugaban un papel muy importante. No es extraño, y eso hay que recalcarlo, que cuando mencionaba un fenómeno trastroso que rebasa las autoridades, la comunidad, los colectivos, entran a funcionar y a trabajar y cumplan una función, digamos, de información, de localización de lugares, de daños, etc. Las redes sociales son muy importantes si desde luego en el sismo del 17 jugaron un papel muy importante, levantando incluso un censo de los edificios dañados, de las personas dañadas, de censos para el descargado de implementos, para el rescate, etc. Pero la pregunta es, ¿deberán jugar o podrán jugar un papel similar en desastres del mismo tipo? Puesto que además, se saben que las comunicaciones es el primer elemento que se ve suspendido, por lo menos momentáneamente, en una situación de desastre. Esto nos lleva otra vez al tema del protocolo y al tema de tener una planificación para enfrentar este tipo de situaciones. Lo que ven ustedes aquí es precisamente una gráfica en donde se señala la magnitud y localización de los sismos del 17 de septiembre. Tuvimos el primer sismo de 8.1 grados en el 20 de Chiapan, y luego el sismo del 19 de septiembre en las 9 de septiembre. Lo que ustedes ven aquí son algunas gráficas de las zonas en las que se presentaron los derrumbes. Y las zonas, el mapa de abajo tiene que ver con básicamente, tiene que ver básicamente con, digamos, situaciones del terreno que eran propicias para que las construcciones se resintieran en un sismo de la magnitud que se dio. Este es otro mapa similar. Este es un mapa de derrumbes, el que tienen a la izquierda con puntos amarillos y azules. Y luego el mapa de la República Mexicana, cómo se dio la situación en el norte y en el sur. No me voy a detener mucho en las comparaciones. Es obvio que quienes vivimos el sismo del 85, la magnitud del daño, claro, toda muerte es, digamos, es una situación que se tiene que lamentar. Sin embargo, sí debemos reconocer que la magnitud del sismo del 85 fue muy superior y el daño y la suspensión del funcionamiento de la infraestructura social, económica y diría incluso política de la ciudad fue tremenda. Quisiera ir a un tema que ya que estamos alentándonos al tema de los desastres y la población infantil y los jóvenes, ¿cuáles son los efectos de un desastre natural sobre la población infantil? Bueno, para niños pequeños, quienes han estudiado esto de manera sistemática, hablan de que hay una regresión en el comportamiento, hay una disminución del apetito, hay higiene en pesadillas, hay humedecimiento y hay irritabilidad. Estas serían, digamos, las manifestaciones más claras del estrés postraumático para niños, digamos, de 0 a 5 años. Para niños en edad escolar, las reacciones tienen que ver con miedo, ansiedad, aumento de hostilidad con los familiares, quejas somáticas, dolores, por ejemplo, y trastornos del sueño. Esto para niños, digamos, de 5 a 11 años. Y ya para los adolescentes, la manifestación más clara es el aislamiento social, los problemas de comportamiento, retraimiento y apatía y trastornos de estrés postraumático. Ahora, alguien preguntaba en la conferencia, en la mesa anterior, un poco, ¿cuál es la… ¿qué es lo que hacen los niños cuando…? ¿qué pueden hacer los niños en una situación de desastre? Ahorita voy caminando hacia… Estas gráficas muy rápidamente son producto de un estudio que se hizo en la Cámara de Diputados y que fueron inmediatamente después del desastre. Y ahí se ve muy claramente cuál fue el daño que sufrieron las escuelas en distintas entidades del país. No me voy a detener mucho, pero hay algunas gráficas que me parecen interesantes. La siguiente, por ejemplo, esta, la protección civil en las escuelas en 2017. Si uno se fija en las escuelas sin plan de protección civil, el 52% promedio nacional tiene un plan de las escuelas, tiene un plan de protección civil, pero tenemos entidades como Oaxaca, como Zacatecas, como Durango, como Guanajuato, en donde carecen prácticamente de una estatencia de protección civil. Por lo tanto, los daños que se pudieran suscitar en estas entidades es mucho mayor. En el caso, por ejemplo, de la gráfica 3, las escuelas que no cuentan con un comité de protección civil es sintomático. Por ejemplo, el promedio nacional, 33% de las escuelas a nivel nacional tienen un plan de protección, un comité de protección civil. Sin embargo, vemos, por ejemplo, Morelos, solo 6.4 de sus escuelas no tenía un comité de protección civil. Pero tenemos casos de que tenemos otra vez como Oaxaca, como Guanajuato, como Zacatecas, como Durango, que carecen de un plan de protección civil. En estas condiciones, la pregunta es la vulnerabilidad está en las escuelas. O sea, inmediatamente se nota que no hemos trabajado o que dejamos de trabajar en los protocolos de protección civil por parte de las autoridades de la SEP y que todo esto, digamos, está afectando a la organización social para manejar situaciones de desastre. Los conocimientos de rutas de evacuación en las escuelas. Por ejemplo, la gráfica 4, escuelas que tienen rutas de evacuación. Si vemos el promedio nacional, 43.1% de las escuelas tienen un plan de rutas de evacuación. Sin embargo, otra vez, fíjense nada más, en Ciudad de México, en Ciudad de México, el 90% de ellas tiene un plan de rutas de evacuación. Pero, hay entidades como Oaxaca, Zacatecas, Durango, otra vez, Campeche, Guanajuato, Hidalgo, que no llegan al 30% de escuelas con rutas de evacuación. Finalmente, los alumnos de primaria que conocen las rutas de evacuación, el promedio nacional, digamos, del promedio nacional, del 60.2% de alumnos que conocen o que tienen, digamos, conocen rutas de evacuación, tenemos los casos extremos, por ejemplo, de Michoacán, 56%, y de la Ciudad de México, un 80.7%. Es decir, tenemos un mapa muy diverso de conocimientos sobre protección civil y prevención de desastres, rutas de evacuación en nuestro sistema educativo. Por último, los temas de protección civil en la educación básica. Este es un estudio comparativo, un cuadro comparativo que recupera, por ejemplo, cómo se introdujeron o qué temas se introdujeron de protección civil en educación preescolar, primaria y secundaria en, digamos, cuatro años. Estos son tres periodos, digamos, 93, 2011 y 2017. Y se ve muy claramente aquí cómo mientras en educación primaria algunos libros de texto y algunos talleres y dinámicas escolares sí hacen referencia a, por ejemplo, a identificación de situaciones de riesgo, a medidas de seguridad en el hogar, a conocimiento y aplicación del conocimiento científico para prevenir desastres. O sea, en la escuela primaria están mucho más informados los niños y están con mucho más contacto, en la escuela secundaria prácticamente desaparece toda la información que tenga que ver con estos hijos. Por lo tanto, esta es una situación que nos debe preocupar porque no está llegando el informe, digamos, a partir de la adolescencia la gente se desconecta y tiene poca información sobre estas, sobre estas cosas. Aquí lo que vemos es una lista de países en donde se, digamos, donde se ha introducido en el currículum la enseñanza de los peligros. Y vemos que son muy vastos y hay países tanto desarrollados, por ejemplo, Francia, por ejemplo, Suecia, la Federación Rusa, como países, digamos, en vías de desarrollo o en proceso de desarrollo. Y vemos que es muy amplia la gama de países que han introducido en su currículum estos elementos. Quisiera ir cerrando la plática hablando un poco de la observación en torno a la gestión del riesgo en el currículo escolar. Primero, la gestión de riesgo se enseña de forma de, digamos, de mala educación en muy pocos países. Es decir, no se da suficiente información sobre la… Muchos países tienen diferentes juntas escolares, promueven un currículum diferente, no obligatorio, incluye la gestión de desastres. Muchas escuelas enseñan simulacros de emergencia informalmente a través de seminarios y carteles. En muchos casos la gestión del desastre se limita a terremotos e inundaciones únicamente. Los otros desastres, por ejemplo, inundaciones, tornados, etcétera, no están incluidos en absoluto. Muchos países reciben o están incorporando la gestión de riesgos en sus juntas escolares y muchos países también están incorporando la gestión de riesgos de desastres en las ONS, a través de las ONS. Con esto, lo que quería mencionar es que la transmisión de conocimiento y la difusión de ese conocimiento en el sistema escolar es muy desigual y aquí lo que, en la siguiente gráfica lo que vemos son los planes, documentos, planes encaminados a la reducción de desastres en América Latina y el Caribe. Quisiera cerrar con una serie de comentarios sobre las encuestas que se hicieron en México a raíz del desastre. Algunas fueron en 2014, como esta que voy a presentar. Son encuestas levantadas por distintos diarios y esta, por ejemplo, en esta gráfica lo que vemos, fíjense la pregunta, ¿qué tan bien preparado considera usted que está su familia para enfrentar los problemas que se presentan por eventos de naturaleza como sismos, inundaciones? Muy preparado, preparado, poco preparado o nada preparado. Si vemos a nivel nacional, la barra naranja indica que sólo el 55% de la gente entrevistada, las personas entrevistadas están poco preparados. Sólo el 16% está preparado y sólo el 3% muy preparado. Es decir, alrededor del 20% de la población está preparada para una situación de desastre. El resto está poco preparado o nada preparado en estas situaciones a nivel nacional. Y en la Ciudad de México el 35% está muy preparado o muy preparado y el resto está nada preparado para una situación de desastre. Esta encuesta se hizo en 2014. Pero veamos, por ejemplo, lo que dijo el diario Reforma ya a raíz precisamente del sismo del 19 de septiembre de 2017. ¿Cree usted que los mexicanos somos solidarios en general o sólo en ciertas situaciones de emergencia como esta? La gente piensa que sólo en situaciones de ciertas situaciones los mexicanos somos solidarios. Pero dice que solidarios en general sólo el 36%. Comparado con el 85%, ¿cree usted que hoy en día está más preparado o menos preparado ante estas emergencias? Dice que los ciudadanos están más preparados, el gobierno está medianamente preparado, 56%. Y luego esta encuesta del Universal. Por último, ¿el desempeño de las autoridades después de ocurrir el sismo fue o no fue oportuno? El 53% de los entrevistados contestó que fue oportuno, 55% y 54%. El 55% corresponde, el 55.3% al sismo del 11 de septiembre y vamos, levantó inmediatamente después del sismo del 7 y luego la encuesta del sismo inmediatamente después del 19 de septiembre. En general, alrededor del poco más del 50%, la gente cree que fue oportuno, digamos, la intervención de las autoridades. Pero es interesante ver que el 29% y el 41.3% piensa que no fue oportuno la intervención de las autoridades. En su opinión, México está mejor preparado para enfrentar sismos comparado con el sismo del 85. La gente piensa que el país está mejor preparado alrededor poco más del 70%. Pero hay gente que piensa que digamos entre el 15 y el 20% que está igual o menos preparado. Finalmente, le preguntan si su hogar sufrió algún tipo de daño ocasionado. Solo el 20% de las personas internacionales dicen que sí, su hogar sufrió un daño, el 36% no. Yo quisiera dejar aquí un último comentario sobre esto. ¿Cómo evaluaría usted el trabajo que hicieron los siguientes grupos en la emergencia del 19 de septiembre? Fíjense, los voluntarios, el 98% de las personas piensa que los voluntarios que salieron a ayudar su papel fue muy bueno. El de los rescatistas, 92%, los bomberos, 88%, los miembros de las Fuerzas Armadas, 81%, y la Comisión Federal de Electricidad Baja, a 70%, hasta llevar al gobierno de la ciudad poco menos de la mitad. 47% de las personas que están piensan que su desempeño fue bueno o muy bueno. Lo que vemos aquí es una evaluación finalmente del riesgo y la percepción finalmente que está predominando alrededor de la preparación que tienen las personas en cuanto a estas situaciones. Yo lo dejaría ahí para ver si hay alguna pregunta, alguna intervención. y poder complementar un poquito la plática. Muchísimas gracias, doctor. Un panorama muy amplio y sobre todo enfocado principalmente a esta parte social, académica. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Habrá espacio para una o dos preguntas? ¿Quedó muy claro? No somos pensativos. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. La realidad en las universidades porque está usted mencionando datos de educación básica pero ya ¿dónde podría uno indagar sobre ello? Mire, en el caso en el caso de México ya hay algunos estudios de la NUYES y de algunas universidades en particular que han, digamos, el caso de la UNAM es claro, ya tienen, digamos, ellos identificados todas las estrategias. Digamos, primero un poco la situación, el diagnóstico de la situación que tiene que ver con situaciones de violencia, por ejemplo, venta de drogas, por ejemplo, entrada al campo de gente externa, lo que tiene que ver con los sistemas de seguridad dentro de las escuelas y de las facultades e institutos. El instituto, por ejemplo, tiene una buena cantidad de cámaras externas e internas, tiene obviamente los dispositivos para incendio y tiene obviamente la comunicación con la Dirección General de Protección a la comunidad. Ellos tienen ya su diagnóstico de cuál es la situación que prevalece, por lo menos en el campo de seguridad universitaria. Hay, por ejemplo, se han dado situaciones en la FESA Catlán, en Cuauhtitlán, en donde se han dado situaciones, por ejemplo, de violaciones o de hechos de violencia aislados, asesinatos de algunos estudiantes, por ejemplo, en el campo de Seúl. Pero como usted entenderá, todo esto, digamos, no siempre tiene una difusión muy amplia, sino los protocolos están. Está muy claro el protocolo en cuanto a, por ejemplo, los sistemas de alerta, los sistemas de videovigilancia, toda la revisión que se hace, por ejemplo, de los sistemas contra incendio. Y yo creo que aquí el problema es que muchas veces los estudiantes no toman muy en serio el tema de su seguridad. y es inevitable que sucedan cosas en un campo tan amplio en donde la Ciudad Universitaria tiene alrededor de 100.000 personas diariamente que circulan, una gran cantidad de automóviles que circulan por lo menos de 7 de la mañana a 9 de la noche y es muy difícil tener, sin embargo, se ha hecho una zonificación. Hay módulos de vigilancia y de protección que están muy cerca digamos de las facultades que caminan por el lado de ciencias políticas, por el Instituto de Investigaciones Sociales, por la zona cultural. Ahí ya hay módulos digamos de protección a la comunidad. Pero repito, mucho del tema de la protección tiene que ver con la autoprotección. O sea, son los mismos estudiantes y personal académico los que tendríamos que tener los ojos bien abiertos para poder digamos detectar cualquier situación anómala y poderla reportar a las instancias correspondientes. Sí hay protocolo, evidentemente. Ahora, si ustedes me permiten por último, la verdad es que a mí la situación, yo he estado, estuve en Nicaragua después, durante el término de la Revolución Nicaragüense, me tocó ver el sismo en Nicaragua en donde no quedó prácticamente más que la catedral y el Banco Nacional de Nicaragua en pie, la ciudad se cayó completamente y cuando uno caminaba por Managua un año del sismo era un gran lote baldío y ahí el tema básicamente tenía que ver con, pues básicamente fue un problema muy serio porque ustedes saben que estaba Anastasia Somoza un dictador que fue derribado por los andinistas, pero toda la ayuda que llegó internacional se concentró en el búnker de Anastasia Somoza y se vendía. Ese es un problema que hay que entender muy claramente cuando se tienen situaciones de desastre. El problema del acopio y la distribución de la ayuda, eso ya lo mencionaron los compañeros de la mañana de CENAPRED y creo que eso es un, digamos, hay planes, hay protocolos para poder distribuir esta ayuda, pero como decía alguno de los compañeros expositores que me antecedió, hay que saber con qué ayudar, hay que saber qué tipo de implementos, qué tipo de elementos se pueden enviar para proteger a la población, para ayudar a la población dominicana. Decía, en el caso de Nicaragua fue tremendo porque se combinó con una guerra civil y la reconstrucción, la verdad es que yo no he vuelto a Nicaragua en los últimos 30 años y la reconstrucción me parece que no ha avanzado mucho, al contrario, creo que la misma situación del país se ha ido complicando por crisis económica se quita. Me tocó estar en el sismo de la 85, me tocó trabajar con las brigadas de ayuda, por ejemplo, y fue impresionante la forma como la población se organizó en el 85, igual que ahora, pero en aquella época no teníamos redes sociales, entonces el papel de la radio fue muy importante, el papel de los voluntarios subiendo, por ejemplo, yo me acuerdo ir viajando en coche y recoger despensas y ayuda en el pedregal y bajarla hasta el centro de la ciudad, o sea, son experiencias que finalmente fueron muy importantes en ese momento para la parálisis en la que se dio involucrado el gobierno en ese momento, pero los protocolos existen, creo que si nos ponemos en contacto con algunas instituciones esos protocolos existen de seguridad, en Francia, por ejemplo, de lo que yo he leído, en Francia tienen desde hace ya más de 10, 15 años protocolos muy específicos para escuelas seguras, si tengo oportunidad le busco mi volatía, si me da un correo electrónico le envío el manual de protección de escuelas, que en Francia y en muchos lugares de Europa las escuelas son lugares sagrados, o sea, realmente por el tema del terrorismo es donde más se ha tenido atención en proteger a la ciudadanía, básicamente las escuelas y las universidades. Bien, pues muchísimas gracias doctor Jorge Detmer González por contribuir en esta formación, me parece que estamos en este proceso de una formación de una cultura de prevención y de reflexión y de muchas cosas en relación a situaciones de vulnerabilidad y desastre. Me voy a permitir entregar un reconocimiento al doctor Jorge Alberto Edmer González que hace la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario por la impartición de su conferencia magistral Vulnerabilidad Social, Desastres y Educación. Muchísimas gracias doctor. Un pequeño presento. Quería comentarles, les dejé unas diapositivas, es una plática corta de UNICEF, no sé si la pueden ver probablemente, se las dejo para que ustedes vean un poco cómo se ha dado esa seguridad escolar integral y gestión de riesgos en la escuela. No es una plática mía, por eso no la explico, pero es una plática que en 10 minutos ustedes tienen claramente ahí qué es lo que se está haciendo a partir de digamos de la estrategia de Naciones Unidas para enfrentar las situaciones de desastre y creo que es una plática muy rica en donde ustedes podrán encontrar respuesta a algunas de sus preguntas sobre todo aquellos que se dedican a la educación, a los psicólogos sociales y a los pedagogos que se forman en la universidad. Entonces, me parece que es muy importante si ustedes tienen la oportunidad de hacer un ojo a esta plática y yo por mi parte les agradezco la paciencia ya es hora de comer y bueno, pues les agradezco el haber estado acompañándome en esta última hora. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.